Isaac El Pitbull Cruz es residente de aquí de la Ciudad de México y se ha enfrentado a grandes peleadores como Josecito Félix Jr., como Daniel Evangelista, Diego Magdaleno y el Bandido Vargas. Gracias a Dios les hemos ganado, pues creo que todas han sido peleas duras, no he tenido yo en mi carrera ningún bulto, ningún flan, ningún peleador que se caiga por miedo, todos saben que cuando se enfrentan al Pitbull es porque si le ganan va a haber una oportunidad y bueno ahorita creo que Yerbonta Divio sabe con quién se va a enfrentar y va a ser una buena pelea. Ya en la tercera generación, primero fue mi papá, después mis hermanos, yo y ahora mis hijos. Pequeños hijos juegan un papel importante en la vida y carrera de Isaac, ya que ellos son la motivación para salir adelante en cada uno de sus... Pues eso fue un previo a una pelea de mi campeonato, cuando me coroné en el campeón nacional e hicimos un video igualmente con mis dos hijos, ya dos años de edad que es la primera vez que se calzó los guantes. Mi hermano como a los seis, siete años, yo como a los diez, doce, porque en sí a mí el box no me gustaba y ya pues yo empecé a ir al gimnasio con mi hermano y pues ya de ahí, de ahí para acá, ahora sí que la historia ya está dicha, empezamos a pelear y todo y pues aquí seguimos y ahora pues con la pelea de campeonato de mi hermano. Gerrota David, un peleador muy duro, campeón mundial, actual de peso ligero, de creo lo más duro que se considera actualmente en el boxeo. No es un super hombre, no es una super estrella, es un campeón del mundo, al que se le puede ganar y se le va a ganar. ¿Quién es Gerrota Davis? Pues en mi punto de vista es uno de los mejores peleadores en este momento. Es muy agresivo, tiene un boxeo comercial que vende, que va hacia adelante, pero Isaac es igual, o sea, se va a dar una muy buena pelea. Es un peleador fuerte, que es zurdo y viene igual dando de acá a hablar, pero nosotros nos estamos preparando para que seamos nosotros los nuevos campeones del mundo de peso ligero y que el nombre de Isaac, el pitbull cruz, suene en todos lados. Es un sueño más, un sueño que voy a cumplir, cueste lo que cueste, porque por eso me estoy preparando, estoy dejando toda la energía, todas las ganas, todo lo que quiero aquí en el gimnasio y yo sé que lo voy a lograr porque puedo. Darle un futuro digno y bueno a mi hijo, a mi esposa y pues ellos mismos son mi inspiración día con día. Uno, uno, dos, por fuera dos.